Como hacer una calle de concreto con revolvedoras. ¿Qué ciencia tiene eso? Bueno, pues ahí están ya haciendo los caminos en Oaxaca, trabajando hombres y mujeres, las mujeres aportando su sensibilidad, su finura, escogiendo las piedras, y son caminos artesanales, bellísimos, bien hechos. Y hasta devuelven presupuesto. Les sobra el dinero.